Entonces, ¿quieres ser mi chiquistriquis? No ha dormido tras ese sueño raro. ¡Hola, pichi! ¿Estás bien? Estás sudando mucho. ¿Y de quién es la culpa, berenjena? Ok, fue bueno verte. Adiós. Tú también, ¿verdad? Debo decirte algo. Sí, ¿qué pasa? Soy calva. ¡Ay, amiguis! ¡Yo igual! Rabbit Beach, si no hacemos algo, las cosas van a empeorar. Tienes razón. Es hora de utilizar mi tono de ultimátum. Rayman. Rayman. ¡Rayman! ¡Ese es! ¡Telo! ¡No! ¡No! Ha 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 ha.